Bienvenidos a Infórmense, donde traemos las 5 noticias más importantes de la semana. Número 1. Comenzamos el mes de la herencia hispana 2024 con el emocionante tour en autobús que recorre diferentes puntos del condado de Palm Beach, organizado por las oficinas del condado, con una parada destacada en la Escuela Intermedia O'Kihili, la primera academia internacional de español en nuestro distrito. Un orgullo para nuestra comunidad educativa. Número 2. En esta semana, en la campaña de agradecer al maestro o maestra, felicitamos a Wendy Aquino, maestra del programa Bilingüe en la Escuela Primaria Melaleuca. Gracias, Wendy, por tu dedicación y esfuerzo en la educación bilingüe. Ella fue nominada por una colega por todo lo que hace por los estudiantes. Recibió un cheque por $350 de nuestro socio comercial HCA, Florida Health Care. Para nominar a un maestro destacado, visite palmditchschools.org, diagonal, Tenka Teacher. Número 3. Prepárense para la Feria de Carreras y Universidades que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en los terrenos de la feria, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Una gran oportunidad para estudiantes y padres para explorar el futuro académico. Número 4. La celebración de la herencia hispana continúa y les invitamos a participar en el Festival Hispano en la Escuela Primaria Palmetto este viernes 4 de octubre, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Celebremos juntos nuestras raíces y cultura. Número 5. Y finalmente se acercan los premios a la herencia hispana organizados por la Cámara de Comercio Hispanoamericana de la Florida en el condado de Palm Beach. Este evento honra a maestros hispanos y otorga becas a estudiantes de 12º grado de origen hispano por sus esfuerzos y dedicación. La ceremonia tendrá lugar el miércoles 25 de septiembre en el Hilton Palm Beach Airport, de 6 de la tarde a 8 y 30 de la noche. Estas fueron las 5 noticias más importantes de la semana en Infórmense. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram, pvcsd español. Esto fue Infórmense. Hasta la próxima.